Una llamada de atención para la justicia mexicana, porque se debió juzgar aquí, nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza, ya no tanto ahora en el Ejecutivo, sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea, el Poder Judicial necesita reformarse. Es que, por ejemplo, el que los jueces dejen libres por cuestiones formales a delincuentes, lo que pasó en el caso de Caro Quintero, un sabadazo, y nosotros tenemos que estar cuidando eso. ¿Cómo que lo sueltan? Ya después cambian la resolución. Sí, pero ya se fue.